Continuando con nuestro curso, ahora voy a mostrarte cómo actualizar o cambiar tu número de teléfono en Outlook. Bueno, para comenzar, accedes a tu cuenta de Outlook y te ubicas en la parte superior derecha, donde se muestra tu fotografía de perfil o las iniciales de tu cuenta, si es que no posees aún una fotografía de perfil. Clic. Y luego vas a ir a la opción Mi cuenta. Vas a ir aquí, a Mi cuenta. Y nos muestra varias opciones, como puedes observar, el bloque de suscripciones, familia, dispositivos, descubrir, pago de facturación, privacidad y seguridad. Vas a ir a la última opción que dice Seguridad y vas a ir a Actualizar. Y nos muestra un campo para colocar la contraseña de tu cuenta de Outlook. También es probable que se muestre, en lugar de la contraseña, que te solicite que escribas el correo electrónico alternativo de tu cuenta de Outlook, para que te envíen un correo electrónico con el código de verificación y puedas continuar. O también que te solicite escribir el número de celular vinculado con tu cuenta de Outlook, para que te envíen un mensaje de texto con el código de verificación y puedas continuar. En mi caso, yo voy a colocar la contraseña. Muy bien. Accedemos. Y aquí nos muestra el bloque de seguridad. Aquí dice Conceptos básicos sobre seguridad. Y vamos a ir a la tercera opción que dice Información de contacto de seguridad. Actualizar mi información. Clic. Esperamos. Y aquí nos muestra Configuración de seguridad. Aquí nos muestra un correo electrónico alternativo, como puedes aquí observar. Y aquí nos muestra Agregar información de seguridad. Clic. Y aquí nos muestra Agregar información de seguridad. No usaremos esta información para enviarte correo no deseado, sino para que tu cuenta sea más segura. Aquí nos muestra Verificar mi identidad con un número de teléfono o una dirección de correo electrónico alternativo, que en este caso ya poseo. Yo lo que voy a seleccionar es un número de teléfono. Y aquí nos muestra de qué país ya automáticamente selecciona el Perú con el código MÁS 51. Si te encuentras en Colombia, automáticamente va a seleccionar el código de Colombia, de Chile, de Ecuador o del país en donde te encuentres. Y aquí yo voy a colocar el número de celular. Vamos a colocarlo. Muy bien. Recuerda que tiene que ser un número de celular que sea válido, que exista. Y dice, te enviaremos un mensaje para comprobar el número. Clic en Siguiente. Vamos a presionar clic en Siguiente. Siguiente. Y dice, escribe el código que hemos enviado a este número. Ahora voy a colocar el código que acabo de recibir. Vamos a colocarlo. Y luego clic en Siguiente. Y ya nos muestra el número de celular. Ahora bien, si deseas cambiar o actualizar tu número de celular, vas a la opción de Quitar. Y dice, seguro de que quieres quitar el número de celular. Recuerda seguir los pasos de la primera parte del tutorial. Voy a presionar clic en Quitar. Y luego voy a agregar información de seguridad nuevamente. Agrego. Y dice, verificar mi identidad con número de teléfono. Y lo voy a agregar con los mismos pasos. Cuando tú vas a eliminar un número de celular, automáticamente Outlook va a enviarte un mensaje de texto indicando que has eliminado tu número de celular al mismo número que has insertado en un principio. Ahora bien, puede ser que te solicite para que tú quites el número de celular, te solicite tu contraseña o también tu correo electrónico alternativo para que te envíen un código de verificación para que puedas continuar con la eliminación del celular. En este caso no me ha pedido nada, solamente lo he quitado y ahora voy a agregar un nuevo número. En este caso voy a agregar el mismo número. Clic en Siguiente. Y dice, escribe el código que te hemos enviado. Esperamos. Y me han enviado un código. Luego clic en Siguiente. Y como puedes observar, ya se ha colocado el número de celular. Y con los pasos que acabas de ver en el tutorial, vas a poder agregar un nuevo número de celular o también actualizar o cambiar tu número de celular para el beneficio y la seguridad de tu cuenta de Outlook. Recuerda que puede ser que te soliciten tu contraseña o también que coloques tu correo electrónico alternativo para que puedas proceder a agregar un número de celular o también al quitar el número que has agregado en un principio, también puede ser que te solicite la contraseña o también que coloques el correo electrónico alternativo. Y para que se solicite el correo electrónico alternativo es para que te envíen un código de verificación por correo electrónico y puedas colocarlo para que continúes con el proceso de cambio o de inserción del número de celular. Bueno mis queridos amigos, eso es todo por el video tutorial. Nos vemos hasta la siguiente clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.